Amor, pregunta hipotética. Si a vos te dieran 10 millones de dólares... Sí. Pero para ni siquiera te llegué a decir lo que te iba a decir. No importa, la respuesta es sí. 10 millones de dólares, sí. Lo hago, ¿qué hay que hacer? Bueno, si por 10 millones de dólares yo me tuviese que acostar con otro hombre... ¿Vos te pensás que el concepto de la monogamia me puede influir a mí con 10 millones de dólares en el banco? ¿Y si fuese tu hermano? Pero sí, mi hermano, mi primo, tu mejor amigo. Si querés agregar un burro en la ecuación, lo agregamos. La respuesta es sí. Pero yo creo que es como que me estás vendiendo, boludo. O sea, yo había entendido como que es una noche. Pero si es una transacción de venta, también sí. Te pongo un moñito y te entrego donde sea. Yo me encargo, le envío a cualquier parte del mundo. O sea, vos sos como esas personas que no sé por plata hacen cualquier cosa. Vendés el amor de tu vida, ¿qué onda? Vos no estás entendiendo lo que son 10 millones de dólares. Estamos en Argentina, con esa plata te compras una provincia, si querés. Sos caudillo para toda tu vida. Porque ahí ya que hablas de Argentina, entonces por 10 millones de dólares dejarías de ser campeón del mundo. Estamos hablando de situaciones posibles. O sea, con boludeces no. El escenario hipotético estaba bien, pero tampoco cosas que no pueden pasar. Pero igual, si querés, volviendo a lo de tu venta, yo creo que si me apurás, 5 cerramos. Wow, 5 millones, gracias. No, no, 5 mil dólares. Gracias.